¿Qué hay YouTube? ¿Cómo están? Por fin un domingo de WTF Show Sí, perdón por no estar subiendo los videos a tiempo Y así que vamos a empezar Porque hoy día vamos a ver el video más desgarrador Más violento Y más impresionante que vas a ver en esta semana Es sobre un león atacando a un humano ¡Veamos! ¡WTF! ¡Qué lindo! Pensé que se le iba a comer con ketchup y papitas ¡Pero no! ¡Son amigos! Pero ¿Quién carajo tiene un león como amigo? ¿Este tipo está loco o tiene muchos deseos de muerte? Se lo voy a comer un día de estos Pero este video sigue siendo impresionante Porque claramente puedes ver como el león Corre como si se lo fuera a tragar Le muerde el brazo Pero no le hace absolutamente nada ¡WTF! Y tú pensabas que se lo iba a comer de verdad ¡No, maldito nublatrón! Si no me banean Pero como te dije La gente que tiene este tipo de mascotas Tiene un deseo de muerte Y si tienes un cocodrilo Bueno, es aún peor ¡Veamos aquí! ¿Qué estás haciendo? ¡Más fácil, chico! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué diablos? ¿Cómo esa señora sigue viva? ¿Qué estás haciendo? ¡Más fácil, chico! ¡Mira la acuaricia como si fuera Firulais! ¡Tenía que ser una gringa virga! Porque solo en Estados Unidos Pueden pasar estas cosas ¿Tienen un león, un cocodrilo de mascota? ¿Qué es esto? Si fuera Latinoamérica Ya todos estaríamos muertos con esa mascota Porque acá ni podemos controlar un gallo ¡Vientra allá! ¿Cómo podemos competir con estos gringos virgos Si están domando leones y cocodrilos? Nosotros perdemos una pelea con un gallo ¡Tremendos Gatorade! Pero chicos, vamos a pasar a otro tema Porque nos han llegado videos al Discord Y son una locura Y son de fiestas Y en las fiestas Cosas las cosas más raras Como esta señora ¿Lo viste, lo viste, lo viste? ¿Qué carajo es eso? ¿Los Squirt Games? Señora, vaya al baño No sea desagradable Lo peor de todo Es que creo que ni se da cuenta Maldita degenerada Controle sus impulsos Así como ese que no controla el hambre Y lo mejor de todo Es que lo recibe con una sonrisa en la cara Y sí, estos son feos de las fiestas y lo demás Pero tenemos un video impresionante De la mejor fiesta que vas a ver en tu vida ¡Punchale play! ¡Punchale play! ¡Punchale play! ¿Qué diablos estás mirando? ¿Tienes manos extra? Amigo, mira por aquí What the fucking fuck? Malditos racistas no dejan entrar a los robots Este video es genial, es un 10 de 10 Y se ha vuelto super viral por toda la internet Está el Joker, Ricky y Morty Están absolutamente todos Está el maldito alien Y todos peleándose en un bar Te digo, es un 10 de 10 O le llamo una fiesta Una fiesta bien rara Bueno chicos, ya hemos visto animales y fiestas raras Pero todos sabemos que lo más raro del planeta Bueno, son los humanos Y este tipo de aquí ha salido por la calle de Inglaterra A encontrar los humanos más bizarros Más raros que puedas encontrar ¡Veamos! 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 ¿Qué? ¡Veamos! ¿Qué? ¿Por qué este está de cabeza tocando una flauta? ¿Y por qué carajo este está hablando con una botella? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno chicos, nos quedamos sin videos para revisar Si quieres enviar tu video, mándalo al Discord o a mi Instagram Como siempre, yo soy Moxie Y ya se avecina el último episodio de What The Fact Show Vamos a hacer un episodio grande y espectacular Para despedir What The Fact Show como se ve Mientras tanto, tenemos shorts todas las semanas Los What The Fact Shorts Y me puedes seguir en todas mis redes sociales Ya saben, link en la descripción de este video Así que nada chicos, perdón por tardarme en los videos Esta semana ha sido de locos Pero prometo poner los videos domingo a domingo Para llegar al episodio final Como siempre, yo soy Moxie Y si no lo sabes, ahora lo sabes No en los videos domingo a 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 ¡Gracias!